¡Ahí está! ¡Miu! 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 Vale, pues hola, buenas, bienvenidos a Gleer, somos EIL81, Gleer9, y hoy estamos con un vídeo un poco diferente. Estoy haciendo ruido con la mochila, vamos a poner aquí. No sé si la conocéis, si habéis visto el vídeo ya, pero teníamos que hacer este vídeo, ¿verdad? Sí, porque alucinantemente hace dos años que hicimos el vídeo, y fijaos. Ha llegado a los 50.000. Sí, ahí está. 50.000, hemos llegado a 50.000 visualizaciones, dos años, bueno, no menos de dos años, porque fue en octubre de 2017 cuando lo lanzamos, que alucinante, fue nuestro primer unboxing, hemos tenido muchos comentarios, ¿verdad? Sí, los cuales los tenemos muy en cuenta, intentamos no pisarnos, intentamos cerernos las cosas ahora. Pues que era mío. ¡Miu! Pero bueno, es la emoción también de hacer tal, y bueno, todo tiene su principio, y siempre estamos mejorando, pero que los tenemos muy en cuenta. Exacto. Hacemos vídeos. Y es una pasada ver 50.000, para cualquier persona eso puede, bueno, para cualquier no, pero para los youtubers ya que llevan un nivel, pues 150.000 eso no es nada, eso me lo hago yo en un día. En dos días. O un día. Pero son 50.000 visualizaciones de un vídeo, que es alucinante. Es para, bueno, alucinante. Estamos flipando, o sea, estamos súper, 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 súper agradecidas. Es increíble que, oye, que al final... 400, tenemos 400 y pico suscriptores, que a ver, apuntaros ahí, exacto, que vamos poquito a poco, ahí andamos. Y nada, la mochila aquí está, dos años después, se sigue utilizando. Sí, y es de Ibil. La uso yo, ¿vale? Porque soy la que más, bueno... Mochilea. Sí, me encantan las mochilas. Está bien, en perfecto estado, tiene algún rayoncillo por ahí. Espera, que ahí, igual... Ahí se ve, un pequeño rayón, porque a veces soy un poco bestia, la lanzo por ahí a cualquier sitio y sin mirar, ¿vale? También te ha pillado alguna buena lluvia, ¿no? Y ha pillado buenas lluvias y ha aguantado perfectamente y todo ok. Ha funcionado perfectamente. Vale, su dinero valió, ¿no? Pero bueno, seguimos recomendándola 100%, porque merece la pena. Ahí sigue y seguirá. Yo me la llevo para cuando viajo, yo qué sé qué, si es que va el portátil o lo que sea, o a veces incluso beber la comida, un bocadillo y un agua, el portátil, libros, ¿verdad? Sí. Y aquí está. Sigue viva, para que veáis que hacemos unboxing y nos quedamos con las cosas también, ¿eh? Esto no es de... Es decir, los unboxings que hacemos son cosas que nos interesan y que utilizamos. Sí, que realmente los traemos al canal, primero, porque prácticamente nos las hemos comprado para nosotras, y segundo, porque, ¡ah, mira qué cosa más curiosa! Oye, si la pillamos y hacemos un unboxing, ¡ah, pues genial! Porque igual a alguien le puede interesar. Y bueno, que se quejó muy también, creo que fue en este vídeo, que no es unboxing, que es desempaquetado y eso, ya hablamos de eso, de que eso es por el SEO, porque todo el mundo lo utiliza así, pero si queréis desempaquetado, pues desempaquetado, review, revisión o lo que queráis, pero mil gracias por 50 mil gracias. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, muchas gracias por todo, nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Chao. Chao.